¿A quién le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora